La empresa es familiar, la creamos mis tres hermanos y yo y hemos pasado a facturar 370.000 eurillos en el primer año a más de 4 millones de euros en nuestro cuarto año. Nos diferencia nuestro grandísimo saber hacer, nuestra gran experiencia y nuestro conocimiento del sector. Estamos encima de los clientes. Ahora mismo estamos trabajando tanto en la provincia de Almería para un 70% o un 80% de nuestra capacidad aquí en España. Fuera nos hemos centrado principalmente en nuestro país vecino, Portugal y fundamentalmente en México. Una de las piezas fundamentales desde el origen de Plástico en Maro, donde no estaríamos aquí, sería sin el apoyo del CADE. Esa labor no tiene precio desde un punto de vista. Primero cuando la primera vez que vas y tocas su puerta, que estás desconcertado, estás perdido, tienes mucha ilusión, tienes muchísimas ganas, pero no sabes qué hacer, ni a dónde ir, ni de qué manera tocar. Esta gente, esta familia, se puede conseguir de otra manera. Te cogen, te ayudan, te hornean. Sin eso no estaremos vivos hoy.